Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de recordando. El tema que vamos a tocar hoy es que el personaje está desbalanceado, por consiguiente no puede balancear nada. Un título un poquito más larguito. Me explico. Una de las cosas que frustra es que desde la experiencia de individuo estamos tratando de balancear nuestra vida. ¿Cómo yo puedo balancear la espiritualidad con mi vida, con mi experiencia de vida? Pero es que hay un pequeño detalle. El individuo mismo es el desbalance. La vida no está en desbalance. La vida ya es. Pero cuando aparece la apariencia de un individuo, eso es el desbalance. Porque ahí es donde surge la idea de un yo que aparenta estar separado de todo. Ese pensamiento de separación es el desbalance. Y ese pensamiento de separación no puede corregir ni arreglar nada. Por eso es que te habrás dado cuenta que en estos videos cuando estamos apuntando hacia eso que eres, no lo estamos haciendo para que tú como individuo arregles algo o balancees tu vida. Al contrario, se está invitando a que se suelte todo para que lo que es simplemente se vaya haciendo evidente, para que lo obvio se haga evidente. Por eso es que hace tiempo que no lo decía, pero para que lo obvio se haga evidente. Se tiene que dejar a un lado de la mente. Por eso es que aquí no estamos aquí conceptualizando ni nada. Se utilizan conceptos para apuntar, pero en última instancia, hace par de videos atrás, te compartí lo que es conciencia no conceptual. Que simplemente este instante ya es. Salvo cuando la mente se identifica con el individuo, es decir, con el desbalance. Y ahí es que empiezan a surgir las preguntas. ¿Pero cómo hago esto? ¿Y si esto? ¿Pero cómo puedo? ¿Pero qué pasa si...? Pero todos esos son pensamientos que surgen en lo que es simplemente cuando se abre a la experiencia de ser, que es lo que ya eres, que es lo que está teniendo lugar, porque no hay otra, no hay, no hay nada más. Cuando la mente no está identificada con el concepto de individuo, entonces ya no hay más, no hay nada de qué hablar. Esto he utilizado este ejemplo muchas veces. Imagínate que tú me estamos hablando sobre cómo sabe el dulce de la caña de azúcar. Yo te digo, mira, con palabras nos podemos quedar aquí hablando de eso por el resto de la eternidad. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Vamos a utilizar palabras, pero en en este sentido las voy a utilizar para apuntar hacia un cañaveral. Entonces lo que voy a hacer con las palabras es te voy a dar unas instrucciones y es camina hacia ese cañaveral, agarra un pedazo de caña de azúcar, muérdelo y eso que está, ese sabor, eso que puede saborear en ese momento es la respuesta a tu pregunta. Si la persona escucha y sigue instrucciones y va en dirección al cañaveral y agarra la caña de azúcar y la arranca, la rompe, ¿verdad? La muerde y en ese momento tiene la experiencia de lo que sabe la caña de azúcar. ¿Tú crees que esa persona tiene que volver otra vez adonde mí para que sigamos hablando de ello? No, ya no es necesario. Bueno, pues en esa dirección es que estos videos apuntan. Apuntan constantemente para recordar, ¿entiendes? Y no recordar un pasado simplemente es una forma de decir, toma de conciencia de que simplemente soy. Tengo un muy querido amigo que estamos compartiendo y la conversación surge que él quiere alcanzar un nivel de conciencia y yo le digo, es que el problema es que, digámosle la budeidad, ¿ok? Yo mi deseo es alcanzar la budeidad y lo que le compartí fue que, pues eso nunca va a tener lugar. Pero no es que yo se lo dije porque yo estoy tratando de quitarle la ilusión, de desilusionar. No, 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 me explico. Tú ya eres la budeidad, solo que te crees que eres otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Ese individuo que ahora cree que tiene que alcanzar la budeidad y por eso es que la budeidad lo sigue eludiendo. ¿Tú ves? Es como estar durmiendo en la cama soñando y en el sueño dices, quiero regresar a la cama. Así que voy a hacer esto para regresar a la cama. No, no tienes que hacer nada porque ya estás en la cama, pero dentro del sueño no podemos tener esa conversación porque en el sueño tú te crees que eres un individuo que está sentado en una silla hablando. ¿Tú ves? Y eso es el desbalance, ¿ves? Que no permite que lo obvio que es la cama en donde descansa se haga evidente. ¿Por qué? Porque la conversación no es entre los individuos en el sueño, la conversación es la mente que está soñando el sueño hablándose a sí misma. Por eso es que estos videos de recordando es a ver si en algún momento, que no va a llegar en ningún futuro, pero es simplemente a la limitación del lenguaje ya es como que, ah, claro. Por eso, de la forma que yo abordo este tipo de temas cuando la persona me dice, quiero alcanzar la budeidad o lo que sea, las preguntas que siento a través de mí surge la inspiración, a través de esta parte de la totalidad que se está hablando de sí misma. La inspiración es, ¿qué tú crees que va a tener lugar cuando alcances la budeidad? Porque ahí empezamos a desmantelar los conceptos que hemos construido sobre la budeidad, por lo cual no podemos hacernos conscientes de que ya somos la budeidad, ¿verdad? Entonces, generalmente, la gente puede decir, si alcanzo la budeidad voy a estar en paz todo el tiempo, nunca me voy a enfadar, voy a tener experiencias de bla, bla, bla. Entonces, cuando te pones a mirar eso, dices, ah, vaya, tú te crees que la budeidad luce de una manera y por eso es que la pasas por alto. ¿Y qué pasa si parte de la budeidad es incluso que puedan surgir pensamientos de movimientos incómodos? Y que eso también incluya que surja rabia, que surja miedo, que surja todas esas cosas. Pero tú eres la budeidad misma en todo momento. Entonces es como que, entonces, entonces si me enfado, eso está bien. No está bien ni está mal, simplemente es. De hecho, quítale la etiqueta de enfado. Míralo como energía que se está moviendo. Pero si yo le grito a esta persona, eso es lo que ocurre si está ocurriendo. Pero tú eres la budeidad en todo momento. La diferencia es que cuando está identificado con la mente, empieza a juzgar ese condicionamiento que se sigue retroalimentando y puede que de abasto para más de ese condicionamiento. Y si eso está teniendo lugar, también eso está teniendo lugar dentro de la budeidad. Así que mira qué curioso. Pero de todas maneras, hablando en el contexto que aparentamos estar, cuando ya hay más conciencia de lo que soy, se ve erradicando el miedo. Según el miedo se ve erradicando, entonces la actitud del individuo va a reflejar un estado más ecuánime, un estado más estable, porque no hay identificación con el individuo, aun cuando todavía la experiencia de individuo continúa. Y eso te das cuenta, o sea, observas como en conversaciones que antes reaccionabas de buenas a primeras, como que ahora las puedes observar. ¡Wow! Antes yo me enganchaba tanto en esta conversación y me ponía a discutir con esta persona. Ahora me estoy dando cuenta que la puedo escuchar. ¡Ay! Se me está moviendo algo. ¡Ah! Está bien, perfecto. Eso es lo que es. Entonces esa actitud se empieza a reflejar a través de ti, sí. Y pueda que muchas cosas que antes te gustaba hacer o te encontrabas, mejor dicho, te encontrabas haciendo porque se hacía más bien para distraer, para tapar, pueda que ya no te encuentres haciéndolas, no te apetezcan. Y cosas que quizá te disfrutas hacer surgirán también. Pero todo eso simplemente son movimientos que surgen muy espontáneamente, independientemente de cómo lo quieras etiquetar positivo o negativo dentro de la budeidad, que es lo que eres. Por eso es que esto es tan obvio. Esto por eso es que es simple, es obvio. Y sin embargo, lo que lo hace complicado es que la mente siempre lo lleva al individuo. Por eso es que, en última instancia, la frustración de esto es cuando el individuo quiere hablar de esto. El objetivo no es que nos quedemos hablando tú y yo sobre la espiritualidad ni la budeidad. Ese no es el objetivo. Eso es lo que sigue alimentando el mismo ego que se está deshaciendo, la identificación con un individuo separado. Aquí estamos apuntando, este mensaje está apuntando en una dirección que es hacia lo que ya es. A ver si quizá, no importa cuál es el juego de palabras, algo haga clic. ¿Tú ves? Entonces eso es todo lo que se está haciendo. Se está desmantelando. Aquí todo lo que se hace es eso. Desmantelando, no alimentando. Pero ¿cómo sabe la caña de azúcar? Mira, olvídate. No sé, no tiene ningún sentido, pero si quieres, mira, hay un cañaveral ahí. Caminas ese cañaveral, agarra una caña de azúcar y muérdela. No tienes que hacer nada. Simplemente sigue las instrucciones. ¿Ves? Por eso es que todo apunta en cierta manera al silencio. Y Sargadatta Mahara, cuando su maestro le dijo, usted ya es la totalidad, usted es el ser, usted es el Dios. Simplemente nunca pierda la atención del yo soy. Y Sargadatta Mahara dijo, bueno, por suerte me lo creí. Y en tres años, él, esa realización, pero de nuevo, aquí es el peligro con el lenguaje. Porque entonces ahora estamos hablando de la realización como algo en el futuro. Sin embargo, si se está teniendo esta conversación, bueno, no entre tú y yo, pero para efectos, si hay una conversación donde todavía está la duda, pues se puede deducir que se seguirán utilizando el lenguaje, se seguirán utilizando el recordatorio para que aparente que en un momento donde menos te imagines, pum, tienes esa comprensión. Cuando esa comprensión tiene lugar, te das cuenta que no hubo tiempo, no hubo espacio, no hubo nada. Simplemente es. Pero mientras la identificación sigue siendo con el imbalance, pues aparenta que el imbalance va a tener que recorrer un camino por un tiempo hasta que finalmente esa toma de conciencia tenga lugar. Y de nuevo, por eso es que no me gusta utilizar ese juego de palabras, porque ya pueda que te metas en la mente la creencia de que, ay, entonces en algún momento, no, no, suelta todo eso. Olvídate de todo eso. Ya eres el Buda, ya eres el Cristo, ya eres el Atman, ya eres la verdad, ya eres Dios, ya eres el todo. Ese es todo lo que es. Simplemente observa cómo la mente todavía está tratando de entenderlo. Ahí está el obstáculo. Mira cómo la mente está tratando de hacer algo especial de esto. Mira todas las creencias que tiene alrededor de ello. Cómo yo me debería sentir. Cómo la vida debería ser. Cuando todo eso se suelta y se cae por completo, ¡Vualá! Ya es. Eso es todo lo que es. Por eso es que... Y no es cuestión de ir por ahí diciendo, soy la budeidad, porque eso sigue siendo el sistema de pensamientos del ego. No, esto es la comprensión de que la vida es. Ahora mismo, este instante, esto, esto es... Esta es la famosa budeidad. Quítale todos los conceptos de cómo debería ser y ya es. Entonces ahora, por eso es que te dicen en el Zen, antes de la iluminación, carga agua y corta madera. Después de la iluminación, carga agua y corta madera. Yo no lo entendía en un principio porque yo creía que eso es algo que tenía que ver con... Antes de la iluminación hago esto, pero cuando me ilumine, entonces carga agua y corta madera. Lo que está diciendo es que tu vida sigue igual. Nada cambia excepto de que hay una toma de conciencia, una comprensión, que eso es lo que tiene lugar. Y si tú te toca cargar agua y cortar madera, seguirás cargando agua y cortando madera. Pero si tratas de pillar esto desde la mente ego, entonces vas a decir, entonces ¿qué sentido tiene? Yo quiero iluminarme para sentirme de X manera. Porque de nuevo, aquí es donde tenemos que recordar que qué diferencia hay. No sabes cómo te vas a sentir, pero sí sabes cómo te estás sintiendo ahora, ¿cierto? ¿Te gusta cómo te estás sintiendo ahora? Y si tú dices que sí, pues dale, perfecto, ya está. Eso no implica que tú estés descansando en la verdad, simplemente implica que, bueno, la verdad, letra mayúscula, el deshacimiento de todo esto, pero quiero decir que eso no implica que estás descansando en una toma de conciencia elevada, simplemente implica que estás cómodo, cómoda, ya está. Hay muchas personas en este mundo, en esta experiencia de mundo que, te garantizo, no tienen el más mínimo interés en la espiritualidad y les gusta la vida como la están viviendo y no la quieren cambiar. Está bien, no hay nada malo con ello, pero el que desea la verdad, porque la vida lo está llevando en esa dirección. Ahora, ya aquí se está desmantelando todos los conceptos y todo lo que se ha forjado a través de los años dentro del mundo de las apariencias, que es lo que sostiene este falso sentido de identidad. Por eso es que para esto uno tiene que estar listo. Esto no es un mensaje que yo voy por el mundo a enseñárselo a nadie, eso contradice todo esto. Esto simplemente es un mensaje que la vida me lleva a extender y a compartir de esta manera porque es lo que está tomando lugar en el guión, sabiendo que no es a nadie, pero es lo que ocurre, pues como todo, un pintor que nace con el deseo de pintar, él no tiene que explicarte por qué él pinta, simplemente pinta porque es lo que surge. Yo no tengo que explicarte por qué yo escribo libros o libros se escriben a través de este aparente y divido cuerpo-mente, es lo que surge. No puedo explicarte por qué surge la inspiración de hacer música cuando surge, es lo que toca. De la misma forma que no puedo explicarte por qué en momentos me he comportado de una forma no muy amorosa y en otros momentos aparenta que me comporto de una forma amorosa, qué sé yo, es lo que va tocando en el guión. Pero mientras más se va descansando en presencia, que es lo que es, que no es que tú descansas en presencia, simplemente como había dicho en un par de videos anterior, esa toma de conciencia no conceptual, la vida es, ahora mismo la vida es. Aparenta que si vamos a etiquetar esta experiencia, experiencia diría individuo hablando sobre una información grabándose en un video, esa es la experiencia que está teniendo lugar aquí si la etiquetamos. Si no la etiquetamos nada, simplemente es, aunque tome la apariencia de que es algo que está teniendo lugar. ¿Ves? Por eso es que en última instancia yo te dejo con las manos vacías. Yo no quiero que tú te vayas con la mente llena de conceptos y digas aprendí algo. No, 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 no. Aquí no estamos aprendiendo nada. Aquí simplemente se está recordando. Eso es todo. Y pues bueno, pues eso fue lo que, lo que en el guión tocó que este aparente organismo cuerpo-mente dijese al final de la historia. Y pues nada, la paz y la felicidad o la budeidad es lo que eres, lo que siempre has sido y lo que siempre serás. Así que nos despedimos recordando que la paz sea poder de la mente para que el amor se extienda a través de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!